La gente, como decía, tiene muchos problemas para poder canalizar, digamos, sus conflictividades ante las autoridades en general, sobre todo la gente más pobre. En ese sentido, las diferencias sociales se ven en quién accede o no a los tribunales. En ese sentido, si solamente acceden a los tribunales penales, los pobres, y la gente de clase media, los sectores que tienen medios económicos para acceder, acceden a la justicia civil, comercial, es porque en realidad estamos haciendo una justicia para uno y otra justicia para otro. Me parece que el Estado tiene que hacer un esfuerzo por igualar las condiciones de accesibilidad de todas las personas a resolver sus conflictos desde el lugar en el que viven. En este caso, en un barrio, en un barrio alejado de la ciudad, deben existir canales para que la justicia del centro de esta ciudad pueda atender los problemas que existen en este barrio. Problemas, un sinfín de problemas que si no fuera porque el municipio no les presta atención o el Estado provisional les presta atención, quizás la justicia ni se entera. En este caso, programas como Atajo o el esfuerzo de la universidad por mirar o ampliar la mirada por la igualación del acceso a la justicia de los vecinos, tratan de saldar esta diferencia, esta discriminación, porque en un punto es discriminatorio que unos ciudadanos puedan acceder rápidamente a la justicia, a un asesoramiento de un abogado y otros no tengan ni siquiera esa posibilidad.